¡Hola! Hola, soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la segunda parte de 4 de este tutorial enorme con la colección Garden Party de MyHomes para Create Paper, unos papeles preciosísimos, la verdad que con este álbum me he quedado súper encantada, espero que os esté gustando, como os decía, tenéis bajo el vídeo todos los materiales y herramientas y empezamos. Hoy nos toca terminar el resto de las páginas y engarzar las páginas sobre a la espina. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, chicas y chicos. Viendo como termino de hacer la espina. Os dejo ya. En esta segunda parte. En breve, la tercera y la cuarta. Espero que os esté gustando un montón. Que os animéis a hacerlo Está todo muy detalladito Así que creo que lo podéis disfrutar bastante O al menos coger las ideas Como siempre os digo Muchas gracias y hasta muy muy pronto Adiós Chau